¿Te acuerdas que el de allá donde en Subcarolina bailaba? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bailando conmigo? ¿Baila conmigo? Están los pillos Y acá hay más cabras O eso pues como que estornudan Mira tiene una pelota, ¿será que juega? Y ese parientico aquí está ¿Mira? ¿Les gustó de estar ahí con ustedes?